Música Debido al paso de los años, el depósito de agua potable que abastece a una parte de la cabecera municipal de Sacazonapan presenta fugas que derivan en el desperdicio del agua. Por ello, será demolido y construirán uno nuevo. El depósito está totalmente dañado, ya no tiene ninguna función que hacer. El problema no es tanto de que no tengamos agua, sino que se nos está fugando y no está llegando a sus hogares. Entonces, con esta obra, pues vamos a beneficiar captar el agua. Pero no solo se inició esta obra, también se construirán cuartos dormitorio y entregarán a las familias calentadores solares, cuya instalación no tendrá costo. Con este recurso del FIS tenemos contemplado 242 calentadores, 22 cuartos, cuarto adicional que le llamamos, y un depósito de agua potable. Yo creo que un 30% de la población se va a estar beneficiando. Al respecto, el síndico municipal Javier Cruz Jaramillo indicó que no solo se trabaja en la gestión de apoyos a la vivienda, también en proyectos de alto impacto. Uno de ellos es el parque recreativo. Nos falta un proyecto importantísimo que hicimos en campaña, que es el balneario municipal. El terreno lo compramos con recursos del primer año. En este segundo año le metimos muchísimo a lo que es imagen urbana y agua potable. Y el tercer año lo vamos a meter a lo que es el parque recreativo, que es el balneario. Informó que a la fecha, la administración municipal de la alcaldesa, Laura Castelán Hernández, ha cubierto el 80% de los compromisos realizados en campaña. De Urbana Noticias.